Ya vienen los reyes por aquel camino, ya le traen al niño sopitas con vino. Ya le traen al niño sopitas con vino, pampanitos verdes, hojas de limón, la Virgen María, Madre del Señor. Empezamos este día viniendo a la residencia, igual que hacemos el Día de Papá Noel, porque para nosotros las personas que están aquí son muy importantes, son las personas que han dado toda su vida para que Calanda y los jóvenes hayamos podido llegar donde hemos llegado y nos parece la mejor forma de venir a la residencia. Y aparte que yo creo que las personas mayores al final vuelven un poco a niños y les hace muchísima ilusión y sobre todo desde el ayuntamiento y desde el pueblo nos acordemos de ellos que están aquí y que desgraciadamente algunos están ya en una situación que físicamente no les permite salir mucho de aquí. Y la verdad es que es un viaje largo pero merece la pena para entregarles un regalo. Vienen personas de fuera, les traen los regalos, para ellos tienen la misma ilusión de cuando eran niños. Y nosotros año tras año, con este ya son nueve, no, perdón, doce. Los que cada año los reyes, la primera visita que hacen es a los ancianos del centro residencial. Ya viene la vieja con el aguinaldo, le parece mucho, le viene quitando, le parece mucho, le viene quitando. Pampanitos verdes, hojas de limón, la Virgen María, Madre del Señor. Pampanitos verdes, hojas de limón, la Virgen María, Madre del Señor. Se pueden recibir regalos dos días mejor que uno, pero en cualquier caso yo creo que la tradición nuestra es más los reyes magos. Y bueno, pues es el día de la ilusión. La ilusión es algo muy importante en la vida, que ojalá fuéramos capaces de conservar, no solamente mientras somos niños, sino cuando fuéramos mayores, pues también fuéramos capaces de tener ilusión y de esperar que el futuro nos pueda traer algo mejor de lo que tenemos actualmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!